Vamos a otros temas, porque la Comisión de Defensa del Senado votó hoy lunes el proyecto de ley para habilitar el ingreso de tropas militares de Estados Unidos, mientras se realice el G-20 en Buenos Aires. A la comisión asistió el Ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, quien confirmó que sólo Estados Unidos solicitó permiso para instalar su base de operaciones aquí, en Uruguay, y que sobrevolarán los cielos aeronaves también de Gran Bretaña y de Alemania. Siempre que se solicita que ingresen tropas militares de otros países con carácter de seguridad, se requiere la autorización del Parlamento a través de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, como establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Este lunes, la Comisión de Defensa del Senado recibió al Ministro Jorge Menéndez y al Subsecretario de Cancillería, Ariel Bergamino, para conocer los detalles del proyecto y votarlo. Luego de la comisión, el Ministro de Defensa dijo que la habilitación es para las aeronaves militares norteamericanas aproximadamente 400 civiles y militares por un periodo de tres días. Solamente Estados Unidos ha hecho las solicitudes desde el punto de vista formal. Si bien tenemos alguna otra solicitud desde sobrevuelo, a veces los sobrevuelos implican, por distintas circunstancias, pensar en aeropuertos alternos. Pero sí, tenemos alguna otra solicitud de otros países, que obviamente van a ser concedidas. ¿Se puede decir que otros países solicitaron autorización? Nosotros decimos que sí, que han solicitado autorización de sobrevuelo. ¿Pero qué países son? Bueno, Gran Bretaña, entre otros, y Alemania. Menéndez agregó que Uruguay, aunque no participará del G20, igualmente cumplirá con una orden de operaciones aérea, marítima y terrestre. Una orden de operaciones donde se fijan los procedimientos y las responsabilidades de cada organismo a tener desde el punto de vista coordinado para eventos de estas características. Seguimos en tema porque en la votación de este proyecto en la Comisión de Defensa, la oposición votó sólo el artículo primero que autoriza precisamente la instalación de estas tropas de Estados Unidos. Los artículos 2 y 3 sólo fueron votados por el Frente Amplio y son señalados como inconstitucionales por la oposición porque dicen que se informaría a la Asamblea General Legislativa de nuevas solicitudes, pero esto se haría después de culminada la cumbre. Votamos el artículo primero porque cumple con todos los requisitos necesarios, es decir, con la especificidad de la cantidad de tropas de Estados Unidos, los materiales militares que van a entrar al país. Es decir, todo el capítulo de la solicitud específica para Estados Unidos que lo pide con el cumplimiento de las normas habituales. Entonces, no votamos el artículo segundo porque es un cheque en blanco, una autorización genérica y no estamos dispuestos a darle a este Poder Ejecutivo ni a cualquiera una facultad que la Constitución fija en el Parlamento transferírsela como un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo autorice sin conocimiento del Parlamento el ingreso de tropas. Es más, se prevé un artículo tercero, la bancada oficialista prevé un artículo tercero que refuerza el cheque en blanco porque nos vamos a enterar después que se fueran. La Constitución dice que la entrada de tropas la tiene que autorizar la Asamblea General y para autorizar, naturalmente, tenemos que saber cuáles son. Así que nosotros no vamos a votar ni el artículo segundo ni el artículo tercero porque no cumple con la Constitución. El artículo tercero lo que le pide al Poder Ejecutivo es que una vez que termine esta reunión del G20 y que pase el plazo, que es el 6 de diciembre, le remita a la Asamblea General la información respectiva y nada más. Es decir, si hubiera nuevas solicitudes, que al día de hoy no las hay.